¿Qué tal mis amigos? De Vela Café Tecnónico, de mi canal David Vela, mejor dicho de todas las redes sociales que se conectan en este momento. Este video es un corto, es simple y sencillo. La cuestión es que hoy es 17 de mayo del año 2023. Abajo en la descripción les dejo el link del video de lo que les estoy hablando, porque hoy, hoy se está sorteando el apartamento, el premio mayor para mamá en vez de las madres. 10 y media de la noche, premio mayor de la Lotería del Valle, para que esté pendiente en el canal ahí en Telepacífico. Probablemente, probablemente, no me estoy comprometiendo, probablemente estaré en directo con ustedes en ese momento crucial de la transmisión de Telepacífico. Vamos a estar ahí hablando, compartiendo mientras dan el número ganador y poder conocer quién se ganó ese espectacular apartamento. De pronto me lo gano yo, de pronto me lo gana mi esposa, de pronto me lo gana usted. Así que, mis amigos, nos vemos esta nochecita, 10 y 25 más o menos. Estoy por ahí dándolo ahora para que estén pendientes. Y aprovecho para agradecerles por su confianza, por habernos llamado, habernos llamado, contactado directamente, para que les llevara la boletica, para comprar su boletica, para comprar ese bono de oportunidad, que probablemente nos lo ganemos esta noche. Hemos sido testigos de estos meses que se han entregado el premio de apertura, que fue el viaje a San Andrés, que se lo ganaron en febrero. Hemos sido testigos de los premios que se han entregado semana tras semana, del millón de pesos semanales. Hemos sido testigos de que hace ocho días también se ganaron el premio anticipado, que fue el viaje a Cancún, también ya se entregó ese premio. Y ahora el premio mayor, el apartamento ubicado al Valle Lili. Váyase en la descripción, vea el apartamento, conozca qué es lo que se está sorteando hoy, porque si usted no alcanzó a comprar su boleta hasta el día de ayer, pues simplemente ya conoce de esta nueva modalidad que existe a través de nuestro canal, para que participe en la próxima oportunidad. Recuerden, y les aviso, y les confirmo, y les cuento, que nosotros, David Bela, Bela Cabados, no somos los que estamos rifando el apartamento, ni somos los responsables como tal de la rifa. Nosotros somos unos vendedores y quienes estamos ayudando a impulsar la venta. Los responsables y los encargados de este apartamento, de este sorteo, se llaman Inversiones Dinastía. Dinastía ellos son, los pueden buscar allá en Instagram y todo, cualquier pregunta, tienen que tú, pero simplemente hoy quiero celebrar al ganador del apartamento que es el premio mayor. Así que nos vemos por la noche. Lo veo con mi dura, ella es mi tú, nuestra mascota. Chao, vemos ahora, agüita pura.